Él expone esta muestra en América Latina y toda la gente, digamos los críticos de arte, los estilísticos del arte, convienen en que es uno de los más grandes pintores que se ha visto en el momento. Entonces la exposición se muestra primero en Venezuela y el gobierno le contrata inmediatamente un mural de 108 metros y él va saliendo de su pobreza de una manera totalmente olímpica. En eso me contaban que él vivía de su pintura desde cuando tenía 10, 11 y 12 años, pues él pintaba unos baldocines pequeños y vendía a una señora en un puesto del mercado que los vendía a dos sucres y ahí le daba un sucre y se quedaba la señora con un sucre. Le parecía bastante dinero porque reunió 20 baldocines, le dieron 20 sucres, es una anécdota que me lo han contado. Entonces me dijo que le parecía bastante dinero y yo creo que en esa circunstancia sí puede haber sido bastante dinero porque lo que les estoy relatando tiene 90 años. Entonces dijo, bueno, para mí eran muchos los 20 sucres, me pareció bastante. Fíjate que a los 13 años yo aprendía a fumar, entonces tenía que defenderse de alguna manera con eso. Bueno, una vez que llegó a Caracas la obra y se hizo todos los corillos artísticos y todos los periódicos, revistas especializadas y todo le dieron, digamos, una fama total que, digamos, se hizo extensiva por todo América. En esos días, como anécdota también, llegaba Rocaché en el de visita oficial al país y Rocaché Ferrer era un gran coleccionista de obras de arte y conocía muy profundamente, digamos, lo que iba a ser este, lo que estaba haciendo y lo que iba a ser Guayazamín. Entonces pidió que se lo presenten, que lo traigan, llegó Guayazamín, le dieron la mano y le dijo, quiero su obra. Entonces él hace, le dice, tengo esta, están terminadas estas cinco piezas, cinco obras, y Rocaché Ferrer le compra todas las cinco piezas, le paga una, una, una cantidad de plata. Y ahí, de nuevo, una anécdota al oído. Oye, nunca vi tanta plata, jamás vi tanto dinero. Me acuerdo que me compré un abrigo de piel carísimo. Me compré unos juegos, unos cubiertos de plata carísimo. Qué horror, nunca vi tanta plata. Bueno, eso no queda ahí porque, digamos, este Rocaché Ferrer le invita a los Estados Unidos, que tiene ocho meses recorriendo todo lo que es América Latina y todas esas cosas. Entonces decide llevarse esta obra a Europa y se lleva 30 obras del Guayazamín a Barcelona. Y en Barcelona, él tenía ya la invitación a la tercera gran bienal de Barcelona. En este caso, pues, iba por dos motivos. Pues iba a presentar sus 30 cuadros de Guaycañán, que la crítica se quedó asombrada. Y luego llegó como un crítico que le llamó el ataúd blanco. Entonces se exhibió eso en la gran bienal y la sorpresa fue de que el primer gran premio que ganaba la tercera gran bienal de Barcelona era para el ecuatoriano Osvaldo Boyazamín, comencito. Pues era una, 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 una cosa increíble. Luego vienen las invitaciones por toda Europa. Viene de Kremlin, viene del Hermitage, vienen de... Le invita a Nikita Khrushchev, le invita a Mao Tessun. Mao Tessun llevan ahí con una delegación de pintores y artistas de intelectuales ecuatorianos. Entre esos, Manuel Benjamín Carrió. Recorre Europa y se da cuenta de las atrocidades que habían pasado en los, en el primer medio siglo, digamos, del año del siglo XX. Y se da cuenta, digamos, de toda la tragedia de los genocidios, de los campos de concentración, de los campos de tortura. Los partíbulos donde la muerte prácticamente se ha industrializado. Y bueno, él decía, pero ¿cómo es posible? Este es el siglo horroroso que me ha tocado vivir. Hace un recorrido por toda Europa, recoge 20 mil pocentos y llega y en el año 61 comienza su obra maestra, la más grande, que se lo llamó La Edad de la Hida. La Edad de la Hida es la primera que le entrega el diploma de las artes y las letras y le, y le reitera, digamos, como obra maestra de las artes plásticas del mundo. No hay que dar caso mejor. Viene del palacio de los oficios que está en Florencia y tenía una costumbre de hace 500 años de exhibir en los salones los retratos o los autorretratos de los pintores más connotados del mundo. De manera que fue invitado y llegó el autorretrato del maestro ecuatoriano a los salones de los juicis, que muy pocos han sido los que han llegado. En suma, termina esta serie que él me dijo alguna vez, esto es carbón y cal, o sea, no había traumática de ninguna clase. Lo único que utilizó fue los rojos, los rojos vermellones, para poner en los rostros de los torturados, de los ejecutados, de todos los que fueron definitivamente, digamos, de los mártires. Y llamaba y hablaba sobre todo, la más grande, de los condenados de la tierra. Tenía una fuerza y tenía una rebeldía total que implantar en su propio lenguaje, en su propia palabra, digamos, estas cosas. Entonces, en esto, digamos, es la edad de la ira y son 250 cuadros, llega por todo y logra, digamos, pues una ubicación que es la más grande denuncia, la más grande, digamos, denuncia que se ha hecho al mundo y no sabía cómo el atrocinio del hombre podía haber sido tan cruel para mirar todo lo que estaba viendo y mirando. Entonces, su cromática no existía. Usaba solamente los rojos vermellones para hacer la sangre en medio del negro y del blanco que le llamó carbón y cal. Terminada esta etapa, llega la reflexión, llega la serenidad y por los años 90 comienza su tercera gran etapa que se llama la edad de la ternura. Cuadros verdaderamente hermosos y bellos. La cromática regresa. Hay unos azules en toda la configuración de esta obra que no son fríos, sino que son frescos, pero él combina y, digamos, armoniza con unos amarillos de color retama la expresión de las madres. La mayor parte de esta obra son maternidades, son maternales. Se acordaba mucho de su madre y le decía mientras vivo te recuerdo y él seguía pintando esta serie que era la tercera y última. De manera que los cuadros eran totalmente contemplativos, maravillosos, una cromática fenomenal. En el año de 1998, él anuncia, porque él anexa a esta etapa la Capilla del Hombre, que es, que lo decía, digamos, en con cierta, con cierto rumor a una, ¿cómo te digo? Bueno, el caso es que decía, aquí no habrán angelitos. Hablando de la Capilla del Hombre, en alusión, digamos, a la Capilla de Miguel Ángel de la Sistina, indudablemente. Entonces, aquí no habrán angelitos, aquí no habrán santitos. Este será un tribunal donde se les juzgará a todos los dictadores, a los violadores de los derechos humanos, a los genocidas, a todo sátrapa que pisoteó la dignidad del hombre, que pisoteó la dignidad humana. Yo, por lo menos, no conozco otro pintor que en el mundo, a través de la historia, que haya tenido un humanismo de esa dimensión. Y por eso es que esta obra está consagrada, no solamente como patrimonio de lo más grande que tiene el país, sino de todo el mundo, pues, una denuncia que está hecha, digamos, pues, universalmente. En 1998 anunció que la Capilla del Hombre estaría inaugurada el día primero de enero del año 2000, o sea, el primer día del nuevo milenio, 98. En el 99 tiene un problema de salud y viaja a Estados Unidos a atender un asunto de visión. Se dijo que salió muy bien esta operación y salió a su hotel a descansar para regresarse a Boyaquín. Pero el día miércoles 10 de marzo de 1999, mientras se disponía a desayunar, le vino un ataque múltiple, un impacto múltiple, y falleció a los 79 años. Como ustedes ven, he tocado tres puntos esenciales, digamos, desde la estructura total de la obra de Boya Sanín. Es el huaycañán, es la edad de la ira, y es la edad de la ternura, junto con la con la Capilla del Hombre. Me queda solamente agradecer su paciencia, su tiempo, y su gentileza de escuchar. Gracias.